La Habana es un crisol de mil razas, de esperanzas y amores Un arco iris de múltiples autos, de tantos colores Una ciudad que dormida en un beso, un día se despierta Y el mundo entero cuenta su verdad, con las puertas abiertas Ah, es mi ciudad, una paloma blanca, posada en la orilla Desde lejos, se nota el reflejo, y un faro que brilla Un alma más rico, de gente sincera, que te guardan secretos Su corazón, y el de una nación, son su real maravilla Aguara, 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 aguara Hay un doctor, que te baila una rumba, con tremendo sabor Y hoy tengo un arco, que baila balera, y te toca un tambor Aguántate, pa' que no te caiga, y si no quieres creerlo Tú, pedido, duro, pedido, tienes que conocerla tú Si tienes uva, si tienes ganas Es verdad, es bonito Nueva York, parito en la Torre Eiffel Un manejo, un tokio, pero ninguno como el mío Si tienes uva, si tienes ganas Ay, qué bonita, ciudad bendita Muestra tu cara al mundo, el mundo te necesita Si tienes uva, si tienes ganas Móntate, móntate en una bicicleta Camina a la Habana completa Y tú verás La Habana es única Es como una paloma blanca, puso de la orilla Así es La Habana es una paloma blanca, regla de gente franca Y de personas sencillas, pregúntale a cuatro esquinas Camina por los portales Así es La Habana Con su religión africana, me queda con la española Que el mundo entero se entere Que la Habana es una sola Así es La Habana Eso no falla Qué maravilla Oye mío, dame la hora Así es La Habana Confía Qué maravilla Pero controla La Habana tiene su suerte Que de todos los cubanos La Habana tiene su suerte La Habana es la capital Oh, 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 oh La Habana Su precioso litoral La Habana tiene su suerte Y hasta el morro a la chorrera La Habana tiene su suerte Con un tela catedral Oh, 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 oh La Habana Con Montsegonza Camina a la Habana vieja Que te lleven a bailar Oh, 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 oh La Habana Con Montsegonza No te la quilo, no te la vendo, yo te la aprieto pa' que goce un rato, mulato Que de la mamá y su gente, te estoy haciendo un retrato Guapo, dale chiquito No te la quilo, no te la vendo, yo te la aprieto pa' que goce un rato, mulato Oh, la barra, como se goza Dale chiquito Oh, la barra, como se goza